Hola, bienvenidos a Aprendiseñantes. El cuento de hoy se titula ¿Cómo se llena un corazón? Sus autores son Steph Toseta y Jonathan Rosas. Un día Natalia me preguntó ¿Cómo se llena un corazón vacío? Después de pensarlo unos momentos, respondí Vive cada momento, siéntelo, disfruta cada día de tu vida, mira todo lo que te rodea y sé consciente de lo afortunada que eres. Cuando comprendas de lo que hablo, tendrás entonces una vida llena de tesoros y serás tan buena que querrás compartirlos para que los demás sean tan felices como tú. Pero, ¿cómo me doy cuenta de lo afortunada que soy? Empecemos por tus ojos. ¿Puedes decirme cómo son las personas? ¿Cómo es el cielo? ¿Has visto las nubes? ¿Cómo es el amanecer? ¿Y el atardecer? ¿Qué color tienen los árboles? ¿El mar? ¿De qué tamaño es el sol? ¿Y la luna? ¿Tus oídos? ¿Te gusta la música? ¿Has escuchado a una persona reír? ¿Cantar? ¿Cómo es la voz de tus abuelos? ¿Has escuchado las voces de los animales? ¿Has escuchado a la lluvia? ¿Al viento? Acércate. Escucha los latidos de mi corazón. Puedo sentirlos si coloco mi mano en mi pecho. Cuéntame de tus manos, de tus brazos. ¿Cómo son los abrazos de mamá? ¿Has sentido la piel de un árbol? ¿Lo has abrazado? ¿Has tendido tu cama? ¿Ayudas a mamá en la casa? ¿Mueves tus brazos y tus manos al bailar? ¿Los dedos? ¿Has escrito una carta? ¿Has hecho un dibujo? ¿Cómo son tus pies? ¿Te gusta caminar? ¿Prefieres una bici? ¿A qué lugar te gusta ir? ¿Has caminado descalzo sobre el pasto? ¿Puedes hacerme cosquillas en mis pies? ¿Tu boca? ¿Estás sonriendo? ¿Cómo es cuando estás triste? ¿Cómo sale tu voz? ¿Y tu risa? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Le has dicho a las personas lo mucho que les quieres? ¿Has besado a mamá? ¿A papá? Yo me hago preguntas la mayor parte del tiempo y te conozco lo suficiente para saber que no eres como yo. No somos iguales y tampoco pensamos igual en todo. ¿Pero te has preguntado cómo sería si no fueras tan afortunada? ¿Te has mirado en un espejo? Tus ojos son los que permiten a tus pies saber el camino. Con tus ojitos miras los colores, las formas, tamaños y mucho más. Sin tus ojos no sabrías si estás a punto de tocar la espina o el pétalo de una flor. ¿Cómo sería no poder escuchar ni tu propia voz? Escucha el sonido de los instrumentos, haciendo música. Escucha el sonido del silencio, de pronto un grillo cantará. Escucha con atención los sonidos del mundo, hacen una melodía. ¿Has utilizado tus brazos lo suficiente? Abraza a tu familia y a tus amigos, a los animales y a los árboles. Tus brazos y manos, al igual que todo tu cuerpo, te hacen tan capaz como no imaginas. Toca, abraza, haz, deshaz, escribe, dibuja, pinta, avienta, juega, haz tanto como puedas. ¿Y si necesitas moverte? ¿Si necesitas ir o venir? Ve a donde tus ojos necesiten mirar y tus brazos abrazar. A donde tu boca necesite hablar y tus oídos escuchar. Ve a donde tu corazón te diga, donde sus latidos sean más serenos y firmes. ¿Si no pudieras hablar? ¿Si la comida de mamá y los dulces no tuvieran sabor? No hables nunca mal de nadie, mejor aconseja, no grites, mejor canta, mejor ríe. Cuando comas, comparte con el que no tiene. Un día pronto sucederá, verás, cuando tus ojos comprendan lo que miren, cuando escuches lo suficiente y hables lo necesario, cuando tus brazos repartan paz y amor, cuando tu nariz respire aire de pureza, cuando tus pies sepan por dónde ir, cuando te des cuenta entonces de lo afortunada que eres. Si te gustó este cuento, te pido que dejes tu like y compartas el video. También puedes escribir un comentario y suscribirte al canal, por supuesto. Gracias por ver el video y los espero en el próximo cuento. ¡Adiós!